Justo cuando Sálvame no necesita más escándalos porque ya tienen los días contados, aparece un nuevo disturbio que da que hablar en la palestra mediática. Hace algunos días, salió una información de que, tal vez, al programa que está dirigido por David Baideperas le quede una última esperanza, pero con el panorama de estos últimos días han perdido un poco esa batalla. Todo sucedió luego de que invitaran a Rocío Cortés, la hija de Chiquetete al plató, y Raquel Boyo estallara en los pasillos. Según parece, la participación de los hijos de Raquel Boyo en Supervivientes ha causado bastante ruido e invitaron a Rocío para que se refiriera a ese tema, pero habló de otras cuestiones que tienen que ver con lo que sucedió entre su padre y la colaboradora. Esta última se dirigía al plató que tiene conexión con Honduras y se ha sentido sobrepasada, muchas de las cosas que se dijeron están procesadas en la justicia y ella sintió que no la estaban cuidando desde el programa. El momento de máxima tensión que se vivió en el detrás de cámara de Sálvame no ha sido nada agradable y es por eso que, apenas comenzó el programa del miércoles, el director había tomado la palabra para explicar lo que sucedió. David Baideperas sostuvo que esperaban que Rocío Cortés solo se refiriera a la participación de sus hermanastros, pero habló de cuestiones con Raquel Boyo. Quizás no medimos los riesgos que podía tener esta invitada en plató porque es evidente que las palabras de Rocío Cortés fueron más allá del programa que venía a comentar. Lo sentimos, ayer nos equivocamos. Ayer en este programa invitamos a Rocío Cortés, hija de Chiquetete y hermana de dos de los participantes del reality, para hablar exclusivamente sobre cómo Alma y Manuel están viviendo el concurso. No acertamos en nuestra decisión, comenzaba David Baideperas. En el momento en que Raquel Boyo estaba bastante alterada por lo sucedido, lanzó una frase muy certera y dio a entender que a Rocío Carrasco le brindaron la posibilidad de hacer dos docuseries por considerarse una mujer maltratada, pero a ella que aún tiene causas en la justicia no se le tenía ni un poco de respeto y vulneraron lo que vivió. Sobre esto mismo se refirió David Baideperas, al asegurar que tal vez hayan tenido diferencias con Raquel Boyo en el pasado, pero hay algo que jamás van a hacer y es ponerse del lado de los maltratadores. Le han pedido disculpas y aseguraron que la situación con Rocío Cortés se le salió de las manos, aunque igualmente no están de acuerdo en nada de lo que ella dijo. Queremos dejar claro que este programa y su equipo siempre van a estar al lado de las víctimas de violencia de género. Raquel Boyo fue víctima de malos tratos por parte de Chiquetete y en ese asunto siempre nos va a tener a su lado. El equipo que hace este programa y de muchos anteriores a Sálvame apoyó en su día y ahora a Raquel en esta cuestión. Raquel fue una de las colaboradoras fundamentales en el desarrollo de este programa. El tiempo y las circunstancias han contaminado nuestra relación. Hoy son muchas las diferencias que nos separan de ella, pero hay algo en lo que siempre estaremos a su lado, el horror que vivió junto a Chiquetete. Continuó el líder de Sálvame y dejó en evidencia que las cosas no terminaron bien entre Raquel Boyo y ellos, pero que eso no quita que se pongan del lado de ella en cuanto a la violencia de género. De hecho, David Baideperas ha concluido su discurso tajante. Raquel, en esta causa siempre estaremos a tu lado. Y repito, siempre a tu lado y al lado de todas las víctimas de violencia de género. Sin diferencias, la causa de Raquel Boyo y Chiquetete sigue en la justicia. Ella simplemente pide respeto por un caos que vivió al lado de él y por una herida que aún no se cierra del todo. Gracias por ver el video.